Música ¡Rudas, rudas, rudas, rudas! ¡Rudas, rudas, rudas, rudas! ¡Alza la mirada, pinche lobo! ¡Rudas, rudas, rudas! pinche viejo rabo verde vamos mi amor vamos mi amor duro 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 te tienen miedo mi amor ¿cuándo hay? rudas, rudas, rudas rudas, rudas, rudas técnicas, técnicas, técnicas rudas, rudas siguenla mi amor, siguenla eh, le agarró la máscara echarle duro, duro venga rudas, rudas, rudas técnicas, técnicas, técnicas bravo no me la desgreñes que la quiero invitar a cenar otra, otra, otra rudas, rudas, rudas duro, duro duro mi amor, duro duro con mi otro amor, duro se está riendo se está riendo alza la mirada pinche al lobo oh, se le está metiendo duro, duro, duro duro dale duro dale duro, duro dale duro ay, dale duro mamá, mamá, mamá disminuye ¿qué no? fíjemos ponte 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 a ver ah, no, no, no ah 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 ay, diodito ah culero 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 ¡Rudas, rudas, 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 rudas! ¡Culero! 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 ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Fuera! ¡Bravo! ¡Venga, mi amor, venga! ¡Tápala, tápala! ¡Pótenles, pótenles! ¡Pótenles, pótenles! ¡Judas, judas, judas! ¡Judas, judas! ... Gracias por ver el video.